Vamos a ver, subconjuntos. Y bueno, esta es la anotación que utiliza para subconjuntos, es como una C con una rayita abajo. Bueno, definición. Sean A y B dos conjuntos, diremos que B es un subconjunto de A, sí y sólo sí, todo elemento de B es también un elemento de A. Y luego aquí tenemos la nota de la anotación. B subconjunto de A se denota como esto de aquí. Entonces, esto significa B contenido en A o bien B subconjunto de A. Vamos a ver qué quiere decir esta definición. Entonces, dice que tenemos B subconjunto de A, sí y sólo sí, todo elemento de B está en A. Vamos a pensar que este es nuestro conjunto A. Un subconjunto de A, ¿quién sería? Pues podría ser, por ejemplo, este B. Sí, porque todo elemento de B, o sea, estos dos, también son elementos de A. Sí, también están adentro de A. Pues una manera de pensarlos es que B es un subconjunto de A, si B es un conjunto que está metido en A. Bueno, con esta anotación tenemos primero A, el conjunto chiquito, en este caso B es el conjunto chiquito y A es el conjunto grande. A es el conjunto grande, ¿ok? Vamos a pensar que estamos agregando elementos a A, sí, y que tenemos aquí también otros elementos afuera. Vamos a llamar a este conjunto, el conjunto C. La pregunta es, C, ¿está contenido en A? Pues no, porque aquí hay un elemento que está en C, pero no está en A, sí, o sea, A está hasta acá. Entonces, este elemento está en C, pero no está en A, entonces C no está contenido en A. Cuando queremos decir que algo no está contenido, le ponemos esta rayita, ¿sí? Como que tachamos el símbolo de contención, ¿sí? Muy bien. A ver, chicos, este, me voy a hacer otro conjunto aquí. Se ve aparentemente más chico, le voy a llamar B. Dejen cambiar de color. Ok. Entonces, que este conjunto que acabo de pintar, ahora se llama D, ¿sí? La pregunta es, D, ¿está contenido en A? Y, bueno, vamos a ver, ¿hay algún elemento de D que no esté en A? Pues no, no, pues ya todos los elementos de D están dentro de A, por lo tanto D sí está contenido en A. Bueno, aquí la otra pregunta interesante es, A, ¿está contenido en D? Chan, 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 chan. Entonces, a ver, ¿hay algún elemento de A que no esté en D? A ver, entonces aquí está un elemento de A, pero sí está dentro de D. El elemento de A está dentro de E. Y, en fin, o sea, 1, 2, 3, todos los elementos que están aquí dentro de A también son elementos que están dentro de D. ¿Sí? Entonces, esto sí es cierto. A es un subconjunto de D. La única manera en la que no pasara esto sería si tuviéramos, por ejemplo, un elemento aquí que está fuera de D, pero sí está dentro de A. Pero ese no era el caso, ¿vale? Entonces, nuestro conjunto estaba así y lo que sí tenemos es que todo elemento de A, o sea, todos los puntitos que ya estaban, están dentro de D. Entonces, quedamos que sí se cumple. ¿Y? Entonces, aunque se veía más chiquito, pues sí contiene el conjunto. Súper interesante, ¿verdad? ¡Woo! Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Aquí nos dan, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto D, el conjunto E. Y nos dicen, decir si las contenciones son verdaderas o falsas. Y, bueno, aquí están las contenciones. B contenido en A. Entonces, lo que queremos checar es que todo elemento de B también sea un elemento de A. El 1 está en B y está en A, sí. El 2 está en B y también está en A, sí. El 5 está en B y también pertenece A. Entonces, esta contención sí se da, es verdadera. La siguiente, B contenido en D. Ahora quiero ver que todos los elementos de B también están en D. Este, el 1 está en D, sí. El 2 está en D, sí. El 5, el 5 está en B, pero fíjense que ya no está en D. Entonces, esta es falsa, sí, falsa. A ver, la siguiente, C contenido en A. Entonces, el conjunto C nada más tiene el elemento 2 y el 2 en un elemento de A, sí. Entonces, esta es verdadera. C contenido en D. Este tiene un elemento que es el 2 y queremos ver que está contenido en D y también está en D. Entonces, sí se cumple. Verdadera. E contenido en A. Ahora vamos al conjunto E y queremos ver que estos, cada uno de estos elementos está en A. Y, ¡ah, caray! El único elemento de E es un 6, pero el 6 no está en A. Entonces, esto es falso, súper falso. Y a ver, A contenido en B. O sea, quiero ver que todo elemento de A es también un elemento de B. El 1 está en A y también está en B, sí. El 2 está en A y también está en B, sí. El 3 está en A, pero fíjense, este ya no está en B. Entonces, A no es un subconjunto de B. Entonces, esto de aquí es otra vez súper falso. Y listo. Espero les haya gustado.